Buenos días. Vamos a ver, señor consejero, oyendo a los portavoces de los grupos de la oposición, uno se recuerda una escena de la película de los hermanos Mar, del camarote de los hermanos Mar, en la que Groucho le está pidiendo la escena a un camarero, y a cada cosa que pedía Groucho al camarero, otro de los hermanos, desde una habitación al lado, decía «y dos huevos duros», «tráigame usted esto», y el otro decía «y dos huevos duros», «tráigame usted esto y dos huevos duros». Es decir, esta consejería mantiene la calidad y eficacia de los servicios a un menor coste. Y la oposición pide «dos huevos duros». Se recuperan las dos pagas extras para 2015 y la parte proporcional desde 2012. Se reducen costes en las partidas de formación de Administración local y Convenio Prisma, manteniendo los servicios. Se recupera la financiación autonómica a los ayuntamientos a través del plan de horas y servicios, en una cuantía de cuatro millones que no existía desde 2011. Se aumenta el presupuesto para protección civil. Se aumenta la partida del consorcio para la construcción de un parque de bomberos en Lorca. Disminuye la partida para la televisión regional como consecuencia de la gestión indirecta que se va a producir a partir de 2015. Más del 50 % del presupuesto es para fomento del empleo. Un tercio del presupuesto para ayudas de los ayuntamientos. Hay un plan de garantía juvenil de empleo. Se crea el observatorio para la negociación colectiva. La evaluación trimestral de los cursos de formación. La intensificación de la lucha contra la economía irregular. Apoyo a las cooperativas. 300.000 euros para impulso del cooperativismo entre los jóvenes. Creación de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana y su dotación personal y presupuestaria. Proyecto de ley que se va a traer a la Cámara sobre el alto cargo y reglamento de participación ciudadana. Incremento del presupuesto para el deporte escolar y para el deporte en el ámbito de los discapacitados. 575.000 euros para instalaciones deportivas en ayuntamientos. Creación de la unidad de proyectos europeos. Reparación del parque de bomberos de Alhama y Mula. Estas son algunas de las cuestiones que usted ha planteado aquí esta mañana, que son muy importantes, pero tenga usted en cuenta que la oposición siempre pedirá dos huevos duros más. O sea, que en ese aspecto el debate de la oposición lo conocemos y sabemos que nunca van a reconocer nada bueno de lo que traiga este presupuesto y siempre van a pedir algo más, incluso hasta de forma irrazonable. Y digo de forma irrazonable a usted por lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver. Pues hablando precisamente… No iba a hablar del señor Pujante, pero como ha intervenido él, pues voy a empezar con él. Había una cuestión que decía el señor Pujante de que tenía usted que dar un empuje decisivo al tema del empleo. Yo no sé si el señor Pujante le está pidiendo a usted que le dé el empuje decisivo que el Partido Socialista e Izquierda Unida le han dado al empleo en Andalucía. Porque partiendo de ser la comunidad con más tasa, con la más alta tasa de paro, se ve que han dado un empujón tan grande que se han pasado de frenada y han vuelto a la misma posición. Siguen siendo la comunidad con la tasa de paro más alta de España. En cuanto a lo que dice el señor Pujante, hace una comparativa en temas de financiación, de ayuntamientos, de Administración local con el 2009. Yo no sé si es que el señor Pujante abandonó la tierra en el año 2009 y ha vuelto ahora. Pero el señor Pujante no puede hacer una comparativa del año 2009 con el 2014, porque las circunstancias económicas del año 2009 no son las mismas que las del 2014, ni han sido las mismas que en el 2013, ni el 2012, ni el 2011. Ha habido una crisis terrible y, sobre todo, una crisis de ingresos, que no han permitido que se llevaran a cabo ciertas actuaciones que se vayan haciendo antes. Por lo tanto, no es legítimo, no es razonable que el señor Pujante compare el 2009 con el 2014 o el presupuesto del 2015. De todas formas, sí queremos poner énfasis, precisamente, en el hecho y dar las gracias a la consejería y al presidente del Gobierno Regional, don Alberto Gárrez, por su impulso al tema de la financiación de municipios con la partida para el plan de obras y servicios. Este grupo respalda esa posición, les da las gracias. Además, ha sido una reivindicación que hemos tenido todos los grupos durante estos últimos años, pero que, a diferencia de la oposición, que, además, tampoco le podemos pedir que lo justifique, pero nosotros sí lo hemos entendido, que durante estos últimos tres años ha sido imposible crear una partida para el plan de obras y servicios. Efectivamente, ahora se puede hacer y se dota con cuatro millones de euros y, además, cuatro millones de euros que son de fondos solamente regionales. No hay ninguna participación en estos fondos ni de la Comunidad Europea ni del Estado. Eso sale del riñón de la comunidad autónoma. Y eso todavía hay que valorarlo más, hay que valorarlo más, que en estos momentos la comunidad autónoma destine cuatro millones de euros a la financiación de los ayuntamientos. Y es que, además, resulta que, en tema de plan de obras y servicios, si comparamos lo que va a aportar la comunidad autónoma para el 2015, que son cuatro millones, lo comparamos con lo que aportó en el año, por ejemplo, 2010, vemos que aportó la comunidad autónoma tres millones doscientos tres mil y, en el año 2011, aportó tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil. Es decir, estamos aportando para 2015 más dinero que se aportó en los dos últimos años del plan de obras y servicios. Por lo tanto, es de destacar, de agradecer a la consejería, de agradecer al presidente del Gobierno regional, que, a diferencia de lo que demagógicamente criticaron los grupos de la oposición al presidente respecto a sus viajes por la comunidad, por la región, para visitar los municipios, esos viajes han resultado…, han dado este resultado. Por lo tanto, los murcianos deben saber que el viaje del presidente Garre a los distintos municipios de la región ha dado fruto a esta financiación para los ayuntamientos. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Morales, según la distribución que tenía de su grupo, le quedarían cinco minutos a su compañero. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, sí. Voy a terminar un par de cosas más. Respecto al ejemplo que ha puesto el señor Pujante, de los policías locales, es un ejemplo demagógico, no sé, pero, por lo menos, es una mediaverdad que es una gran mentira. ¿Y por qué es una gran mentira? Porque habla de que se produjo una reducción en la aportación de la consejería a los ayuntamientos para el pago de los policías locales. Pero lo que no dice el señor Pujante es que eso fue un fruto de un convenio entre la consejería y todos los ayuntamientos, de forma que ese convenio que iba a terminar en el año 2016, señora Avellán, también esto va para usted, ese convenio que iba a terminar en el año 2016 se prorrogó hasta el año 2020. Y, a cambio de esa prórroga, se produjo esa reducción en la aportación de la comunidad autónoma. Por lo tanto, es una auténtica mediaverdad. Y, por lo tanto, una gran mentira lo que ha dicho el señor Pujante respecto al tema de los policías locales. Y, ya para terminar, una referencia al señor Oñate, porque ha dicho en su intervención que usted ha tenido un discurso ufano. Claro, ufano busca uno en el diccionario y encuentra que es arrogante, en una primera significación, arrogante, presuntuoso, engreído. Otra segunda que dice satisfecho, alegre, contento. Y otra tercera que dice que procede con resolución y desembarazo. Claro, como no espere usted que él se haya referido a las dos últimas, ¿eh? No espere usted que se haya referido a las dos últimas. Se habrá referido, seguro, a la primera. Pero uno busca… Como quiero entender que el señor Oñate querrá ser lo contrario de lo que ha sido usted, pues entonces uno se va al diccionario de antónimos y encuentra que el antónimo de ufano, pues entre sus significados son envejecido, marchito, mustio, pasado… Nada. Bueno, le paso la palabra al señor Oñate. Muchas gracias, señor Morales. Señor Martínez Muñoz. Gracias, señor presidente.